Punto de Vista Punto de Vista Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política Punto de Vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de Vista Decimos todo Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Vista Radio Hoy, sábado 3 de mayo, programa número 64 Recuerden que el programa puede ser escuchado en www.punto.devista.com Los martes cuando se cuelga la grabación Doy la bienvenida a nuestros amigos César Duque, Camilo Grajales Y al invitado hoy especial, don Carlos Julio Díaz Un analista de la Escuela Nacional Sindical Ex directivo de la CUP Y precisamente lo traemos para que hablemos hoy de empleo A raíz del primero de mayo Una fecha muy significativa para nosotros Y a raíz también de las cifras que el DANE dio la última semana Donde pareciera que el país va por buen camino César, muy buenas tardes Para iniciar y con mucha relación con este tema Un plantón de periodistas en la Avenida Oriental Frente al comando de la Policía de Medellín Porque en la marcha del primero de mayo Por perseguir a alguien Se encontraron con un camarógrafo del periódico El Colombiano Con un fotógrafo Esteban Banega Se les pareció a quien iban persiguiendo Y le echaron mano al muchacho Lo judicializaron Y por orden del General Mendoza Hoy fue liberado Momentos antes de que se reunieran los periodistas A hacer este plantón Que creo todavía se mantiene Y que habla mucho de lo que es la libertad de prensa en la ciudad Una reflexión Como estudiantes, como trabajadores Como movimientos sociales Como movimientos políticos Muchísimas veces Personalmente entablamos demandas Por ese tipo de agresiones Persecuciones Uso desmedido de la fuerza Por parte de funcionarios públicos Y específicamente de la Policía Del ESMAD Y los propios medios de comunicación Salían a criticarnos Y a cuestionarnos Y a preguntarnos ¿Qué estarían haciendo? Hoy le toca a ellos Y nosotros les preguntamos ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué estarían haciendo? Haciendo su labor Trabajando Protestando pacíficamente Marchando Pronunciándose como ciudadanos Por sus derechos No hay derecho Primero Al exceso de fuerza De la fuerza pública Al uso desmedido De la fuerza Pero tampoco A que violenten La libertad de expresión Y la libertad de prensa Nuestra solidaridad Con Esteban Banegas Y creo que ese es un tema Del que podremos hablar Entonces En este análisis Con Carlos Julio Díaz Camilo Porque recuerden Recuerden que la gente Mucha vota Por sacar esa media jornada Y los jurados de votación Se llevan una jornadita libre Don Rubén Benjumea Ya ni da un minutito Que aquí Camilo Le moché el chorro a Camilo Camilo No, es que A propósito Del día del trabajo Y a propósito Del tema de hoy Ayer La compañía colombiana Automotriz Hacó un comunicado Y dijo que Desafortunadamente Iba a tener que sacar Iba a tener que cerrar Sus puertas Ya la marca de automóviles Mazda No se va a ensamblar más En el país Y de ahora en adelante Se van a tener que importar Ellos tenían una intención De conseguir un aliado estratégico En ese momento Que lo estaban consiguiendo Tenían 1600 puestos de trabajo Y hasta el año pasado Habían rebajado su planta A 800 empleados Carajo Un golpe duro Para la economía nacional Rubén Muy buenas Muy buenas tardes ¿Cómo está la tierra Nativa? Hombre Muy buenas tardes Para ustedes Para todos los oyentes También de donde De la montaña De punto de vista No, la Pese al invierno Porque ayer no hizo Y no llover Todo el día Y toda la noche No estoy feliz ¿No? Es interesante La cosa está muy interesante Aquí hay En este momento La delegación De la Procuraduría General de la Nación Están haciendo un trabajo De capacitación Y también como Mirando Qué es lo que se está Presentando aquí En la municipalidad Yo tengo para compartirles Que Con respecto al tema Que vienen tratando Y es que Definitivamente Uno lo entiende Del país Que estamos Con lo que se presentó El primero de mayo Cuando un pobre Muchacho reportero Oiga Oiga Pero le digo Pero le digo una cosa Que a esos muchachos Policías Se les va a ir hondo Con las denuncias Que se están realizando En este momento El colombiano Condenó Y ayer Sí señor En la tarde Le tocó salir A rectificarse Y a decir Que había sido Un error De la policía Sí Desafortunado Desafortunado eso Pero ha pasado En los últimos Los últimos Diez años De los primeros de mayo O me equivoco No compañero No se equivoca Y hablábamos Con Carlos Julio Y en los 20 y 30 también Hablábamos Hablábamos Con Carlos Julio Y Le decíamos Que eso ya hace parte Del decorado De la marcha Del primero de mayo Rubén Pero permítame Le damos la bienvenida A nuestro invitado Él es Carlos Julio Díaz Repito Analista Sindical De la escuela nacional Sindical Y directivo De la escuela Carlos Julio Muy buenas tardes Gracias por estar acá Con nosotros Para abatir este tema Que realmente Es bien complejo Para el país Gracias Por la invitación Adolfo Saludos a César A Camilo A los viejos amigos Y que Vamos a Tener una tertulia Pues bien amena Frente a este tema Tan fundamental Para la vida humana Como es El trabajo Porque el trabajo Es lo que le permite Al ser humano Tener un proyecto de vida Hoy lamentablemente El trabajo No tiene esa función En la sociedad Y es que le permite Al ser humano Tener un proyecto de vida Planear un futuro Hoy la inestabilidad La precariedad En el trabajo Te hace pensar En corto plazo Yo creo que Hoy hay que tener Una reflexión Una reflexión sobre el trabajo Sobre que clase De trabajo Se está dando En la sociedad Para mirar Si le permite Construir tejido social Al trabajo De una forma Como se enfoca O es un trabajo Que está destruyendo El tejido social Tanque de pensamiento Tanque de pensamiento Del mundo sindical De los trabajadores La escuela Así como Fede desarrollo Estas ONG Del mundo empresarial Que alimenta El empresariado Con ideas y propuestas Tratamos de Hacer lo mismo Con los sindicatos Las centrales obreras La razón de existencia De la escuela Es el sindicalismo Y está al servicio De ellos Entonces este 1 de mayo Por ejemplo Se le dio un aporte En el tema De coyuntura Para que ellos manejaran Un poco La lectura Del balance De lo que ha sido El gobierno de Santos En materia de trabajo De centro Bueno Han sido unos estudiosos Unos analistas completos De la situación laboral De los colombianos Eso hay que reconocerlo Carlos Cuando uno va A la escuela Nacional El sindical Piensa que está llegando A un mundo De izquierdosos De sindicalistas De comunistas ¿Qué se encuentra No allá? No La apuesta De la escuela Nacional El sindical Es hacer una contribución A la democracia A través De la promoción Del sindicalismo Hay mucha evidencia Empírica En el mundo Que muestra Que las sociedades Donde hay mayor Tasa de afiliación A sindicatos Y mayor acción Colectiva A los sindicatos Por decir El caso de Noruega O Suecia Que son los países Más equitativos Del mundo Con Gini El punto 26 Esto obedece A que la Negociación Colectiva Es del 87 90% En cambio Colombia Que tenemos El campeonato En iniquidad En desigualdad Obedece A la Marginalidad De los sindicatos Aquí la Pasa de afiliación Sindical Es del 4% La cobertura La acción La acción Colectiva A los sindicatos Por debajo Del 5% 5-6% Entonces tenemos Un sindicalismo Que es marginal En la sociedad Colombiana Y eso hace Que esta sociedad Sea tan profundamente Desigual Somos de las sociedades Más desiguales De América Latina Le ganamos A Haití Y a otro país Somos creo que El tercero En desigualdad Y estamos En la ciudad De Medellín Que es la ciudad Más desigual De uno de los países Más desiguales De América Latina Y eso obedece A la gran marginalidad Del sindicalismo Por muchas circunstancias Que pronto miraremos ahora Carlos La semana anterior El DANE Se pronunció Casi que con Un grito De victoria Porque han logrado Seguir bajando Las tasas estadísticas De desempleo A nivel nacional Diciendo Que bajamos ¿A cuánto? A 9.7 Para el primer trimestre De 2014 ¿Cuál es la versión De la escuela nacional Sobre eso? Bueno La verdad Es que si uno Hace un seguimiento A la calidad Del empleo El 50% Del empleo Del país Sigue siendo Un empleo Informal De acuerdo Con datos Del DANE Y para el caso De Medellín Es más o menos El 47% En el país De los 22 millones De trabajadores Que hay Más de 11 millones Están en informalidad Desde luego Que el DANE Tiene un concepto Informalidad Que no necesariamente Incluye La visión Que hay desde la Escuela Nacional Sindical Porque para la escuela La informalidad Está asociada A la no vinculación De los trabajadores A cinco entidades Básicas de seguridad Sociales Cuando hay un contrato Laboral Hay que afiliarlo A una EPS Una empresa Promotora de salud Hay que afiliarlo A un fondo De pensiones A una ARL Hay que afiliarlo A una caja de compensación Y a un fondo De cesantías A cinco entidades De seguridad Social Y obviamente Pagar el mínimo Y pagar De luego Las implicaciones Percacionales Que tiene El mínimo Vacaciones Cesantías Intereses Prima legal Si se cumple esto Decimos que hay Formalidad Si no se cumple Hay informalidad O una formalidad Media Porque a veces Puede que se pague Salud Pero no se paga Pensiones A veces a un Trabajador Le exigen Que lleve la afiliación Al CISBEN Para poderlo contratar Entonces La informalidad Puede ser mucho más alta Probablemente más del 66% Porque en promedio En promedio Afiliados a seguridad social En Colombia Hay menos del 35% Por ejemplo En materia de pensiones De cada 100 trabajadores Que están trabajando en Colombia Solamente hay 29 Afiliados a pensiones En riesgos laborales Es más o menos 35 De cada 100 trabajadores Hay 35 afiliados A riesgos laborales Y en salud Es un poco más 40 Pero en promedio Eso está más o menos En un 35% Entonces podríamos decir Que si el referente Es la afiliación A la seguridad social O a pensiones La informalidad Es de más del 60% Porque Y ahí se llama En Colombia A la fecha De cada 100 trabajadores 45 ganan Menos De el salario mínimo Oígase bien De cada 100 trabajadores En Colombia 45 ganan menos Del salario mínimo Y el mínimo vital De acuerdo con el DANE Que se calculaba Hace algún tiempo Se requieren Más de dos mínimos Para acceder Al mínimo vital De ingresos bajos Entonces Lo que nos preocupa Es que el empleo Que se está generando Es un empleo Muy precario Un empleo De mala calidad Un empleo Informal Incluso Los sectores Que están generando Empleo en Colombia Son el comercio Que el 78% Es informal Y el sector De servicios sociales Donde el 47% 48% Es informal Entonces El empleo Que se está generando Es un empleo De muy mala calidad Enseguida Carlos Hablamos un poquitico Sobre las condiciones Del empleo Aprovechando a un joven Que le toca En este momento Asumir las condiciones Precarias De contratación Que se dan En la nación Rubén ¿Tiene usted algo Que hacer En la tierra Hermosa De jardín? Bueno Obviamente Yo quería Participar también De lo del tema Que me parece Muy importante A propósito De la generación De empleo Y es Cómo están haciendo Los gobiernos Y me gustaría Que el invitado Hablara Cómo están haciendo Los gobiernos A través De convertir Gastos de funcionamiento De hacerlos ver Como gestión Como inversión Y también Cómo Incluir Precisamente Esa estrategia En las estadísticas De generación De empleo Mira Ayer me quedé Completamente Impresionado Sobre lo que está Haciendo la gobernación De Antioquia En ese sentido Ayer vinieron Los arquitectos Que se ganaron Recuerden Que están haciendo Diferentes parques Parques Culturales En los diferentes Ores El departamento Jardín Tuvo la oportunidad De ganarse uno Ayer estuvieron Los arquitectos Encargados De hacer El diseño De ese parque Hicieron una exposición Pero yo me quedé Precisamente Muy cuestionado Con lo siguiente Son Dos mil Dos mil Metros cuadrados Donde se va a hacer La construcción Del parque Educativo Y cultural De los cuales Se van a construir Mil Mil setenta Metros cuadrados Aproximadamente Ese terreno Que va a ser Intervenido Solo Quinientos Va a ser Construcción O sea Donde se van a hacer Unos cuatro salones El resto Es decir Quinientos metros Cuadrados restantes Va a ser Puro jardín Y ornamento Se van a gastar Aproximadamente Pero van a invertir Mejor como lo quiera Hacer la gobernación Dos mil Quinientos Millones de pesos De acuerdo Con algunos ingenieros Civiles Y alguna gente Conocedora De la construcción Me dicen Que para hacer Esos cuatro Galpones Que son cuatro Salones dotados No se gasta Más de mil millones De pesos Yo hice la pregunta A los arquitectos Y les dije Un momentico Y entonces Donde están Los otros mil millones De pesos Dicen No Esa es todo La inversión Que tiene que hacerse Para pagar Todos los trámites Bueno Una cantidad de cosas Que Lo están haciendo ver Como si fuera Una gran inversión Cuando Realmente Con ese dinero Se están pagando Algunos gastos Administrativos Ahí les dejo Ese trompo en la uña De todas maneras La gente Con el asunto De los parques Culturales No está muy convencido En el municipio De Concorde Se suspendió Porque la comunidad No le parece Este proyecto Porque la gobernación Entrega el coco Y a los municipios Les toca Padecer La administración Y el mantenimiento De esos sectores Mientras muchas escuelas Especialmente En los sectores rurales De esas municipalidades Se están cayendo Los dejo Un abrazo Que se acaba de ir muy bien Y saludos Al invitado Que tiene un tema Muy interesante Rubén Un gusto Haberlo saludado Disfrute su tierra Disfrute su gente Y ojalá Que tomen La decisión Más acercada Sobre todo Que Jardín Tiene un proceso Comunitario Bien interesante Que se ha unido Ahora a partir De la minería Otro tema Que tenemos que Tocar enseguida Porque la minería Bueno tres de ellas Bueno tres de ellas De la costa ¿A qué se debe eso? Bueno el caso De Barranquilla Por ejemplo Obedece en parte A que se ha dado Un gran desplazamiento Incluso desde Medellín De muchas empresas Aprovechando La posibilidad De exportar Desde un puerto Porque lamentablemente Antioquia está En un lugar Que le hace Bastante complicado Para orientar Su economía Al sector externo Por la debilidad Del sector De infraestructura Avial Tenemos una Infraestructura Avial pues Del siglo XIX Bastante atrasada Que hace Que sea Muy costoso Entonces muchas Empresas De Medellín De la área Metropolitana Se están yendo Para la zona franca En Río Negro Muchas se han trasladado Y otras se han ido Para Barranquilla Eso se Evidencia incluso Ahora que se hablaba El caso de la Mazda Pero se vienen Demontando muchas Empresas En el país Manufactureras Se están yendo Incluso multinacionales La Bayer El año pasado Se acuerdan De Michelin La empresa Productora de llantas Muchas empresas Están cerrando En el país Porque hay un entorno Macroeconómico Aficiante Para el sector Real de la economía Hablamos del sector Real de la economía El sector manufacturero Y el sector agropecuario Que hoy también Hay una expresión social Producto del abandono Del Estado Y de Promover otros sectores Económicos Como el sector Minero Extractivista Energético Y el sector Financiero Que son los sectores Consentidos En este modelo Económico Entonces El gran problema Que tenemos Es que De Medellín Se están yendo Muchas empresas Para la costa norte Producto De que Esta es una economía Orientada A los mercados externos Más que a la Dinámica interna Eso lamentablemente Es un modelo De desarrollo Que no favorece A una economía Tan mediterránea Como la La calle Medellín Que no ha podido Lamentablemente Conectarse Con Urabá Producto Pues de la Incapacidad De los estados Regionales Para hacer inversión En la infraestructura Vial que se requiere Para conectar A Medellín Con la economía global Yo quiero que nos regresemos Un poco Carlos Julio En este diálogo Que hemos sostenido En la tarde de hoy Porque Usted nos da Unas cifras Muy graves Muy interesantes Pero que lo cuestionan Mucho a uno Desde los análisis Que ustedes Han hecho En la Escuela Nacional Sindical Pero hablamos mucho Del DANE Y de cómo encuestan A la gente Para saber Quién está empleado Y quién desempleado Quién es informal Y quién no Y uno encuentra Que si alguien salió La semana pasada A hacer un mandado Y trabajó Durante una hora En esa encuesta Del DANE Aparece como empleado Y veía una caricatura Hoy que decía Y repartir hojas de vida Se considera empleo Entonces ¿Cómo mirar Esa encuesta Que hace el DANE Porque Hombre Que uno haya hecho Un mandado Y le hayan dado 5 o 10 mil pesos Por una hora Que se demoró Haciéndolo Es un desempleo O sea Incluso Yo digo que a veces Sobre el DANE Hay una A veces una interpretación Equivocada Frente a lo que el DANE Mide El DANE Realmente no mide Tasa de empleo Ni tasa de desempleo Cuando los medios Hablan de que la tasa De desempleo Es tal Yo creo que hay Una equivocación Porque lo que el DANE Habla es de tasa De ocupación Y tasa de desocupación Por ejemplo En los ocupados Hay más de un millón De trabajadores Que no tienen ingreso Incluso el mismo DANE Lo dice Trabajadores Familiares Sin remuneración Así se llama la categoría Hay más de un millón De trabajadores O de loca Hay un tema Hay un tema Que uno le dice Dame empleo Y uno le dice No, yo no tengo empleo Yo tengo trabajo Tengo mucho que hacer Pero no tengo forma de pasar Sí, realmente el concepto Considera trabajador A quien laboró Una hora en la semana Lo considera trabajador Entonces si alguien Pasaron la encuesta Y estaba lavándole el carro Al vecino Lo consideran que tiene trabajo Que está ocupado Y si usted le ayuda En su casa Estaba de pronto Arreglando las goteras O estaba pintando La pared en frente Porque no tiene No tiene trabajo Porque no tiene empleo Pero está trabajando Está ocupado O si le ayuda A un familiar Que tiene un negocio Una tienda en el barrio Y estaba ayudándole a la mamá Ahí en la tienda Por la ventana Porque en los barrios Se llenaron de Salones de belleza En todas las casas Hay un granerito Que vende Por la ventana Entonces Una panadería Eso se llenó De negocios familiares Como un mecanismo De subsistencia De las familias Entonces El tema es Que el daño Más que hablar de empleo Habla de ocupación Gente que Muchos están ocupados Pero no están generando ingresos Y están ocupados Porque no tienen Otra cosa que hacer ¿Cierto? Alguna cosa Tendrán que dedicarse Lamentablemente Muchos jóvenes Sabemos que Que rumbo cogen Porque no tienen Estas posibilidades De insertarse En la sociedad Porque hoy Estamos construyendo Una sociedad De excluidos De gente que está Por fuera de la sociedad Que no está En la seguridad social Que no está Generando ingresos Que no son consumidores Que básicamente Están invisibilizados Y el DANE Y el DANE Tiene otra categoría Más chistosa Que es Si usted lleva Cuatro semanas Buscando trabajo Y no encuentra Lo denominan Trabajador desalentado Y lo borran De las estadísticas Y lo pasan A la categoría De trabajador inactivo Y yo he dicho Está bien que uno Esté desalentado Por el hambre Pero no es para Que lo borren De las estadísticas Camilo ¿Usted ha pasado Trabajos? Muchos Muchos Hemos tenido Grandes dificultades No, es muy difícil Uno tratar de Y que quede claro Camilo Que usted es politólogo Y hemos hecho Un esfuerzo muy grande Para nosotros Poder consolidar Nuestro ejercicio Como una profesión Productiva Lo que pasa es que En sociedades Como la nuestra El asunto del pensamiento No es tan valorado Como una ciencia técnica Entonces el asunto Del pensamiento Y la reflexión Queda en un segundo lugar Es realmente complejo Pero no es No es imposible Yo creo pues que El asunto también Es un poquitico De voluntad Y perseverancia Y simplemente No dejarse amilanar Pues por las dificultades Que ofrece el sistema Hay que combatirlo También desde Desde otros frentes Pero mi pregunta Iba 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 más o menos En 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 ese En ese hilo En lo que veníamos Conversando Resulta que el DANE Nos muestra Que Medellín Tiene una tasa De desempleo De 9.7 Entonces eso Ahora es La bandera De la campaña Presidencial ¿Cierto? Del presidente Candidato Cuando empezamos El programa Señoras y señores Hoy no vengo a ofrecerle nada Ni a despedirme Porque conseguí empleo Y el comentario Que hice Personalmente Lo asumo Es Y el próximo sábado Más cuentachistes ¿Cómo le parece? Entonces Entonces Primero el DANE Nos dice Que hay una tasa De desempleo Del 9.7 ¿Sí? Se convierte eso Entonces En la bandera De la campaña De la campaña Vienen Vienen siendo Tratados En el 15% Aproximadamente Ha bajado Bastante Y eso Aquí hubo un concepto De las élites Regionales Donde cambiaron Ese modelo industrial Por una ciudad De servicios Eso es lo que nos han dicho Entonces llegó El sector financiero Las aseguradoras El call center Y cosas de ese tipo Pero lo cierto Es que En la ciudad Cuando uno camina Por la ciudad Cualquiera puede hacerlo Por el parque de Berrío Por la Alpujarra Por Junín El parque Bolívar Y uno encuentra Que esta ciudad Se llenó de casinos Masajes eróticos Prostitución Es decir Un empleo Que como decía El compañero Camilo Más que Aprovechar Las capacidades Creadoras De la mente humana Aprovechar La inteligencia humana Es una economía Totalmente De trabajos Indecentes Y de fuerza bruta Porque tenemos Una economía Primaria exportadora Incluso Antioquia La mayor parte De lo que exporta Es extractivismo El oro Es fundamental En las exportaciones Y es una economía Donde hay Mucha fuerza bruta Y poca inteligencia humana ¿Cierto? En las sociedades Más avanzadas Tienen mayor importancia La inteligencia humana En la agregación de valor Doy un ejemplo Muy sencillo Un kilo de oro Por ejemplo Vale 80 millones de pesos Pero un kilo de oro En joyas Puede valer Puede valer más De 2 mil millones Eso en economía Se llama valor agregado Cuando la inteligencia humana Transforma Las materias primas En agregación de valor Le hace La inteligencia humana Agrega valor Realmente es la riqueza De una sociedad La riqueza de una sociedad No es la materia prima No es el oro No es el carbón No es el níquel No es el petróleo Primario En bruto Se requiere inteligencia humana Para transformar eso Y en eso El país cada vez Va para atrás Y eso se evidencia Incluso en un dato Que nos avergüenza A todos Y es las pésimas Digamos La calidad De la educación colombiana Con las pruebas PISA Que recientemente Hemos escuchado Donde La educación Viene creciendo en costos Pero lamentablemente Las competencias En materia educativa En capacidad De resolver problemas En matemáticas Ciencia Venimos decayendo Entonces el país Viene perdiendo estándares De calidad En materia educativa Porque a las élites No les interesa Una sociedad educada Una sociedad que piense Una sociedad que reflexione Una sociedad que sea crítica Una sociedad que pregunte Sino una sociedad Que sea cabizbaja Una sociedad Que esté En un modelo económico Totalmente servilista Servilista Incluso ahora que Hablan del Estado No sé si se han puesto A pensar Porque al trabajador Del Estado Le dicen Servidor público Es un concepto De servidumbre Que viene de la época Del medioevo De la época De los siervos De la cleva Es un poco La forma Como las élites Conciben al trabajador No como un ser humano Creativo Sino como un animal De carga Como una bestia Que carga cosas Como un ganado Que no tiene capacidades De pensar Ni de reflexionar Sino de aportar Energía bruta A la economía Colombiana La cultura Con Rodrigo Zulaga Gómez Buenas tardes amigos Extraña que Los actuales candidatos A la presidencia De la república Cuya elección Es el próximo 25 de mayo Ninguno tenga Un planteamiento Sobre la cultura En Colombia Hablan de educación Educación superior Pero nunca sobre la cultura Si desarrollamos La educación Y la cultura Colombia sería Un país Menos violento Más trabajador Más espiritual Y más dedicado A las cosas De la naturaleza La cultura No viene por añadidura Hay que enseñarla Y practicarla Desde la escuela Sin cultura No es posible Hacer un país Desarrollar un país Los países orientales Especialmente Los asiáticos Han impulsado Con fuerza La educación Y han dado A la cultura El lugar Que se merece Por eso Son países Que actualmente Van a la vanguardia Del desarrollo Industrial y económico Es que la educación Y la cultura Son la base Donde se asienta Cualquier proyecto Para ir arriba En todos los ámbitos De la vida nacional Es deseable Que los candidatos Le dediquen Una parte De sus programas A los asuntos culturales A las manifestaciones Del arte Porque Colombia Es una potencia Latinoamericana En asuntos De arte Y cultura Pero ese arte Y esa cultura Carecen de un apoyo Decidido del Estado Y aún de la empresa Privada Si tuviéramos Más apoyo estatal Las empresas Particulares Tendrían una mayor Mirada O una mejor Mirada Al arte Que hacen los colombianos Y muchos artistas Lograrían llevar a cabo Sus proyectos Un país Que no apoya A sus artistas No podrá encontrar Fácilmente la paz Porque el arte Vive en los sectores Populares Sin ningún apoyo Y esto sumado A la carencia De recursos Será un caldo De cultivo Que atenta Contra Algunos esfuerzos Que se hacen Por la paz De los colombianos Un principio Que abonaría La paz Que necesitamos Es el apoyo estatal A todas las manifestaciones Artísticas Y culturales De los colombianos Buenas tardes Continuamos En punto de vista Decimos todo Bueno Otra forma de empleo El del artista Que ese sí que está Precarizado En esta sociedad Colombiana Donde Mejor dicho Eso sí no es tomado Como empleo Ni como trabajo Ni como oficio No Los artistas Son unos desocupados Es el común De la gente El común Del decir Como dicen los papás Mijo Coja oficio Claro Esa guitarra No Eso no lo va a llevar A ningún lado El tema De redes sociales Es fundamental Ahora para uno Enterarse de muchas cosas Si alguien colocó En su perfil Esta semana Soy artista Eso no quiere decir Que tenga que regalar Mi trabajo Que vaya a hacer Una presentación Por media de rono De aguardiente O que me digan Vaya y nos colabora Que nosotros Le damos Ahí para los pasajes Yo estoy trabajando Ese es mi trabajo Y debe ser Un trabajo digno Un trabajo decente César Otro de los invitados Que tenemos para hoy Es el concejal Fabio Humberto Rivera Gran amigo Gran amigo de la casa Gran amigo de nosotros Afortunadamente Contamos con una voz En el consejo Y concejal Con las buenas tardes Cuéntenos Cómo va la reglamentación Del acuerdo 64-2013 Por el cual Se reglamenta El trabajo decente En la ciudad Sí El municipio Medellín En la modernización Se hiciera ya El año pasado A 570 Contratistas Que tenía Esos cargos Los convirtió En cargos De provisionalidad Por lo tanto En esos cargos Por ejemplo Asumió el papel De no contratar A través de tercero Segundo El municipio Medellín Reglamentó El tema Del teletrabajo Y ha iniciado Con un número Importante Cercano a 100 Personas Trabajando Desde la casa Para el mismo Municipio De Medellín El acuerdo Municipal Busca también Que en los Diferentes Proyectos Que el municipio De Medellín Tiene a través De convenios El salario Que se pague Sea un salario Justo Que no Pase Lo que pasó El año pasado Con un programa Creo que De Hogares de paso De la Fiscalía de Inclusión En donde El contratista Le rebajó El valor De paso A los psicólogos Y a los Defendentes Profesionales Eso lo denuncié En su momento Bernardo Alejandro Denuncia pues Que respaldamos Y acompañamos Hay un tema Muy difícil Y es que La contratación A través de convenios De proyectos Muchas veces Los proyectos Se hacen Para 4, 5, 6 meses Por afugias Presupuestales Y eso hace Que la gente Tenga que estar Renovando Cada 5, 6 meses Los contratos Hemos dicho Que programas Que exijan De personal Todo el año Secretarias de colegio Asiadoras Vigilantes Los muchachos De espacio público Los licenciados De educación física En las escuelas Populares del deporte Etcétera, etcétera Porque podría poner Más ejemplos La contratación Debe hacerse Por todo el año Y no cada 4, 5 meses Manteniendo Muchas veces En estrés Psicológico A las personas Voy a continuar No voy a continuar Pero bueno Ahí vamos Ojalá este país Formalizara más El empleo Recuerde que Las cifras De desempleo Han bajado Pero las cifras De la informalidad Se mantienen muy altas Es decir Más de un 30% De los medicamentos Que aparecen Como colocados Como trabajando Son con un empleo informal Y eso es una cifra Demasiado alta Quiere decir Que son personas Que no tienen Seguridad social Quiere decir Que son personas Que no están cotizando Para garantizar En el futuro Una pensión O sea No solo es bajar Desempleo A propósito Que debe tener El presidente Santos Con los próximos 4 años Sino también Disminuir Salud Allá conocemos Que hay personas Que llevaban Más de 25 años En provisionalidad Esto hace Que no tengan Las mismas garantías Laborales Que quienes están Con un trabajo Pleno Con un contrato Como lo conocemos Como lo conocemos En las condiciones De vinculación 7 que dice Que se puede gastar En funcionamiento De los ingresos De los ingresos De los ingresos De la destinación No es fácil Y allí que Se necesita también Entonces Reformas de la ley Porque mientras la ley Ponga ese tope Como máximo Y Medellín ya lo tiene Prácticamente copado Hay espacio Solamente para resolver El tema Una vez El gobierno nacional Del visto Bueno El tema De la prima Que perdieron Los empleados Del municipio Medellín Y para eso Hay espacio Fiscal Pero más espacio Fiscal Para vincular Más gente Más personas Vía Concurros de carrera El municipio Medellín Ya lo tiene Agotado Por lo tanto En muchos De los proyectos Y programas Tendrá que ser A través De convenios Con universidades Como la Antioquia Como el Paso El Bravo Etcétera En cuanto a Metro Salud Perdón Metro Salud Ha hecho un esfuerzo En la nómina Y es de Que la Junta Le aprobó Una nómina Temporal De un año Y vinculó A la mayoría De médicos Enfermeras Vía Vinculación Es decir No contratado Por prestación De servicios Aún así Permanece todavía Un grueso En la parte Administrativa Y un poco Asistencial Contratado A través De terceros Pero Recuerde Que el Metro Salud Está En un plan De saneamiento Fiscal Impuesto Por el Ministerio De Hacienda No se lo inventó El Metro Salud Se lo impone El Ministerio De Hacienda Y ese plan De saneamiento Fiscal Gústenlo o no Algunos de los dirigentes De Metro Salud Tienen que hacerlo Durante 3-4 años Hasta Estar en cero riesgo Y que sea Viable Precisamente Con la venta De capitación En la empresa Como tal Eso bajo La normatividad De ley 100 Es que hay gente Que habla Como si la ley 100 No existiera Y la ley 100 Está vigente A mí me gustaría Que la cambiaran A mí me gustaría Que se transformara Concejal Pero estamos Estamos en la unidad Nacional Pues vamos a adelantar Antes de tumbar Esa ley 100 Que tanto daño Le ha hecho Al empleo En Colombia El Congreso De la República Con Santos Presidente Y con Una unidad Nacional Que tiene mayoría En la Cámara De representantes Y le faltan Cuatro senadores Para hacer mayoría En el Senado De la República Aunque con los conservadores Harían una Y que aspiramos Los conservadores Como se ha visto Estén ahí También en la En la Unidad Nacional Continúen en la Unidad Nacional Con los conservadores Se haría una mayoría Absoluta Tanto en Cámara Como en Senado Así que Están dadas las condiciones Para que ganando Santos Transformemos El actual sistema De salud Que tiene muchos hierros Pero que también Tiene cosas para rescatar Es decir No todo lo del sistema De salud es malo Con absoluta seguridad Hay muchas cosas rescatables Concejal Seguimos entonces Con el Con el tema De empleo Desde el 2010 El 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 Hay Hay algunos problemas Con los programas De presupuesto participativo Y planeación local El municipio de Medellín Tiene algunos inconvenientes Con una demanda Que se le hizo El artículo 43 Que es una nueva reglamentación Y hay unos problemas jurídicos Que van a poner Como en tela de juicio Todos estos procesos De organización Del presupuesto participativo ¿Por qué digo esto? Porque gran parte Del presupuesto participativo Financia algunos programas De economía solidaria Y de cooperativas comunitarias ¿Cuál cree usted Que es el futuro Del presupuesto participativo En el presupuesto participativo En la ciudad? ¿Y qué está haciendo Esta administración Para garantizar Que esos recursos Que se vinculan Con la economía solidaria Puedan permanecer Por lo menos Hasta el final De este periodo? Camilo Lo primero Es que presupuesto participativo Tiene muchas cosas Para mentarse Inclusive Hay Muchas veces Trinos De que En las otras comunidades Los recursos No necesariamente Son bien manejados De que Hay mucha gente Que no postula Los proyectos Para beneficiar A la comunidad Sino para beneficiarse Directamente Todo ese tipo De crítica Ha estado Sin embargo Yo tengo que plantear Presupuesto participativo Sigue El tribunal No tumbó Presupuesto participativo Lo que pasa es que Quien demandó Se cayó un artículo Y es el artículo Que tiene que ver Con la ruta De discusión De presupuesto participativo De en qué escenario Se tiene que discutir Quienes se deben discutir Y ahí hay una Lucha permanente Legítima De las juntas Administradoras locales Que consideran Que ellos Y solo ellos Son los que deciden Sobre presupuesto participativo Ahí yo tengo Una pequeña Una diferencia Con ellos Respectuosa Pero diferencia Y es que Las juntas Administradoras locales En la ley Dice que distribuirán Partidas Pero las partidas Que el consejo Que el consejo Les designe Si el consejo No le designa A la JAL Ninguna partida Para discutir Pues no discutirán Sobre lo que El consejo No les designa No De mi hago entender Si el municipio Si el municipio De Medellín Un papel importante Presupuesto participativo Pero que se decide Es por la votación De las asambleas De las comunitarias En otras palabras No son los siete miembros De una JAL Los que deciden En qué invertir Es por votación En las asambleas Y esa es la discusión Que se está dando Pero PP No se ha desmontado PP no se ha caído Por el tribunal Presupuesto participativo Continúa En el mes de mayo La administración Va a discutir La ruta De cómo se aprobarán Los recursos Para el 2015 Porque los recursos Del 2014 Ya estaban aprobados Y esos se están ejecutando Y se van a ejecutar Le agradecemos mucho Al consejero Fari Humberto Rivera Él está invitado Y para que habláramos De empleo Pero desgraciadamente Era citante A la sesión Que tenían Y no pudo venir Seguimos con nuestro invitado Acá en la mesa de trabajo Él es Carlos Julio Díaz Analista sindical De la Escuela Nacional Sindical Carlos Julio ¿Cuál es la diferencia Para que ingresemos A un tema Que es Harto Álgido? ¿Cuál es la diferencia Entre el trabajador independiente Entre el trabajador Subempleado Y entre el trabajador Informal? Sí El concepto De subempleo Está más que todo Asociado al nivel De satisfacción Que tiene uno Con el empleo Por ejemplo En el caso particular De Antioquia Si no estoy mal El subempleo Es del 31.5 Por ejemplo En Antioquia Hay una población Ocupada De casi 3 millones Y en Medellín De 1.714.000 Entonces por ejemplo Para Antioquia Hay casi un millón De trabajadores De gente que está trabajando Que no está contenta Con el trabajo ¿Y por qué no está contenta? Porque de pronto No es el perfil Para el cual se formó Pues vemos que aquí Hay mucha gente Que estudió Para medicina Y maneja taxi O cosas de ese tipo El ingreso Que obtiene No es el que requiere Para vivir Con cierto decoro Entonces hay cierto Nivel de insatisfacción Entonces cuando se habla De su empleo Es un poquito La insatisfacción Que tengo Con el trabajo Que estoy desarrollando El trabajador Independiente Es aquel Que no es subordinado Porque hay Dos clases De trabajadores El subordinado Y el independiente El subordinado Es el que tiene Un patrón Tiene un patrón Y hay unas leyes Y se regula Por un contrato De trabajo Debería ser legal El independiente Se regula Su relación de trabajo A través de los contratos De servicios Yo por ejemplo Soy un abogado O un contador Y le llevo La contabilidad A una asesoría jurídica A una empresa Entonces me pagan Unos honorarios Por un contrato De servicio Y el informal Es el trabajador Que inventa Su puesta de trabajo El que no tiene patrono El que está Normalmente En la calle Vendiendo Chucherías Está vendiendo Frutas Y el DANE También considera Informal Aquellos Que elaboran Empresas De menos de cinco Trabajadores Hasta cinco Trabajadores Porque son Empresas De subsistencia Empresas Muy precarias Informales Que están Con el mínimo De subsistencia Muchas veces Menos del mínimo Entonces son empleos Que si bien Son subordinados No hay seguridad Social El ingreso No llega ni al mínimo No se pagan Las prestaciones Legales De ley Entonces El concepto De informalidad Hace referencia A dos cosas Aquello puede ser Subordinado Pero en una condición Precaria Por ejemplo Los contratistas Del estado Los contratistas Del estado Son informales ¿Por qué? Porque la vinculación De un contratista Debería ser A través De un vínculo Legal Y reglamental Y deberían ser De carrera O por lo menos Provisionales El contrato De servicios No se hizo Para regular El trabajo Subordinado Dependiente Si no El trabajo Independiente ¿Vas a acabar Con los cargos Que tenemos Para la politiquería? Sí Lamentablemente Ese es el gran Problema de Colombia Que la política Tiene un gran Soporte En el clientelismo De cargos Es decir Muchos favores Políticos Se pagan Muchos votos Se pagan con cargos Ese es un modelo Político Que ha impedido Que la carrera Administrativa Sea una realidad En el Estado Es decir Los trabajadores Hoy en el Estado En su mayoría Son o provisionales O son contratistas Incluso algo que decía El consejero Ahora es muy chistoso Es una expresión Hay una ley Que limita La ley 617 Limita Los gastos De funcionamiento Pero el consejero Dice que están Violando la ley No sé si se entendieron Lo que él dijo Porque estamos Ocultando Gastos de funcionamiento A través de este Contratismo Porque la ley Impide Que contrate Más trabajadores Por vía directa Para el Estado Pero como no lo puede hacer Violó la ley Lo que acaba de decir El consejero Es que la ley La están violando A través Del contratismo Y la subcontratación En el Estado Entonces yo creo Que es una ley Que hay que revisarla Si un trabajador Se necesita En el Estado Para una labor Misional Porque las altas cortes Han dicho Que las labores Misionales En el Estado Deben ser De manera directa Entonces yo creo Que la ley 617 Es una ley Que se impuso Para limitar El gasto De funcionamiento Pero la clase política La está haciendo trampa Entonces yo creo Que es una ley Que públicamente Reconocen Que la están violando Entonces no entiendo Para qué tenemos una ley Que están violando Y como tú lo dices Este es un modelo político Que hay que repensarlo Donde lamentablemente El voto está muy ligado A pagarse con cargos públicos Es un tema lamentable De la política Que impide Que en el Estado Se formalice el trabajo Eso hizo carrera Aquí en Medellín Seriamente No, pero en todo el país Pero ahí hay otro tema Uno Voluntad política Si hay voluntad política Eso se resuelve Dos La ley no puede estar Por encima de la Constitución Y la Constitución Habla de un trabajo decente Y una ley Está limitando Y coartando ese derecho A un trabajo En condiciones dignas Que está planteado En la Constitución Nacional El asunto es más De voluntad política Y de cuánto Se han acomodado ellos Cuánto los ha beneficiado Esa situación Que se presenta Porque usted vincula A una persona A un puesto de trabajo Le da un empleo pleno Y esa persona No vuelve a tener Preocupaciones De estar buscando Un jefe político Cada seis meses Para que le mantenga El puesto César Pero voy a ser De abogado del diablo Y quiero que se entienda así En las actuales En la actual economía mundial Y en la economía colombiana En particular Es posible Generar Cargos de empleo Que ofrezcan Esas condiciones De trabajo decente Lo decíamos ahora Carlos Medellín anda en un proceso De desindustrialización Muy complejo Acaba de pasar En el foro urbano Camilo Usted estuvo allá Se crearon Una cantidad De empleos Impresionantes Para atender En los hoteles En los restaurantes Los taxis En fin Pero son empleos De choque De una semana 15 días Y desaparecen Pero Adolfo Creo que aquí Tenemos unas condiciones Que pueden garantizar Unos mínimos Es que acá estamos hablando De que el trabajo El salario mínimo En Colombia Es muy bajito Es muy bajito Con eso no vive Una persona Dignamente Pero si usted A alguien Le garantiza Al menos ese salario mínimo Y unas prestaciones sociales No estamos diciendo Que se generen empleos De 4 o 5 millones De pesos Pagueles el salario mínimo Pero déles Estabilidad laboral Y yo creo que eso Ayuda mucho La semana pasada Nosotros estábamos Hablando de educación ¿Por qué estoy metiendo Ese tema aquí? Mire, usted lo acaba De decir Adolfo El proceso De desindustrialización Aquí en Medellín A nosotros Nos están entrenando Para ofrecer servicios A nosotros Nos están Entrenando Para llegar A competir En mercados internacionales Y competir Entendiéndolo Como esa necesidad De sobrevivir A esos grandes Mercados capitalistas ¿Cómo nos están Educando entonces A nosotros Para competir Con esos grandes Mercados de servicios Y financieros? ¿Cuál es entonces Esa nueva vocación Económica que tiene Medellín? Si ya no somos Una ciudad industrial Si ya por ejemplo Tenemos que tener Foros urbanos Para tener Algunos muchachos Y algún empleo Entonces ¿Cómo nos están educando Entonces ahora Que la vocación Es de servicios? Carlos Julio Planteando ese tema De el cambio De vocación productiva De la ciudad O de visión De ciudad Y esa ciudad De servicios Nos hablaban Los call centers En Europa En España Un call center Que tiene sede Acá en Medellín También Y que se pueden Conectar Los empleados Vía telefónica Y conversar Entre ellos Pagan 14 dólares La hora 14 euros La hora Perdón En España Y ese mismo Call center Acá en la ciudad De Medellín Paga 1.800 pesos La hora 1.800 pesos Entonces ¿Qué estamos ofreciendo Y qué Estamos vendiendo Nosotros En esta ciudad? Hombre No estamos pidiendo Imposible Ni que nos paguen Como empleados europeos Pero dentro De esos mínimos Que hay Yo creo que la ciudad Y el país Si puede competir Y por lo menos Dar esas garantías Mínimas laborales Lo que dice Es lo siguiente Es cierto que el país Requiere repensar El modelo de desarrollo económico Porque el sector minero El sector extractivista El sector minero Aporta muy poco A la ocupación Por ejemplo Cada 100 empleos Solamente uno Lo genera la minería Entonces Ese es un modelo Que puede generar Mucha riqueza A multinacionales Pero no aporta Nada al empleo Además de los problemas Ambientales y sociales Que genera Este modelo De megaminería Pero lo otro es que Mientras eso se revisa Por lo menos Se puede hacer lo siguiente En Colombia De los 13, 14 millones De informales que hay Hay 7 millones Que están bajo Formas ilegales De contratación De ellos muchos En el Estado Dicen que están A través de contratos De servicios Contratos sindicales Cooperativas SAS Fundaciones Por ejemplo Mira el caso del metro ¿Qué más labor misional Que el que conduce El tren del metro? No hay nada más Misional Y las universidades públicas Hoy como la Antioca La Nacional Son intermediarios Laborales Haciendo el papel De intermediación laboral Algo que es ilegal Porque la única empresa Que en Colombia Puede hacer intermediación laboral Son las empresas De servicios temporales Pero las universidades Hoy hacen intermediación laboral Y suministran El conductor del metro El conductor del metro plus Y trabajadores En una condición Extremadamente precaria Entonces yo creo Que hay una cantidad De ilegalidades En el Estado Y en el sector privado Que se pueden corregir Y darle una connotación laboral Y esos trabajadores Incluso no le cuesta Más al Estado En el empresario No es que se pierda Más en la intermediación Porque hay unos intermediarios Que se están enriqueciendo Se quedan con más de la mitad Del ingreso El trabajador Entonces eso es una ilegalidad Que se corrige Y usted tiene 7 millones de trabajadores Formalizados Ganando el doble De lo que gana hoy Entonces yo creo Que esa es una formalidad Que se puede corregir Hoy con el Estado De cosas que tenemos Si hay voluntad política Del Estado De cumplir la ley Y los empresarios Ya la informalidad Del que está en la calle Del que está En la economía del rebusque Ahí si se requiere Un cambio de la economía Porque ya ese es un modelo Pues que requiere Un replantamiento Por un modelo económico Que fortalezca sectores Que jalonan más el empleo Por ejemplo El sector industrial Y el sector agropecuario A pesar de los golpeados Que están hoy en Colombia Generan el 30% Del empleo del país Mientras que la minería Genera el 1% Del empleo en el país Entonces si usted quiere Generar empleo No es apoyando la minería Es apoyando el agro Que hoy reclama Gritos Con las acciones De protesta A los campesinos Una tensión Que no la ha tenido En los últimos 30 años Y el sector manufacturero Que hay incluso Sectores empresariales Reclamando política industrial Pero aquí no hay Política industrial Hay política Para proteger Al sector financiero Que cuando está en crisis Cobran impuestos El 4 por mil Y lo mismo El sector minero Pero nunca ha habido Una política Para favorecer A sectores Que son estratégicos Para el país Y que son importantes Para redistribuir ingresos Y para generar empleo Como es el agro Y como es la manufactura Bueno desgraciadamente Llegamos al final del programa Le agradecemos enormemente Al analista sindical Carlos Julio Díaz Ex dirigente De la CUT A César Duque Camilo Grajales Y a don Sergio Corrales En los controles Esperamos Que el programa Haya sido de su agrado Recuerden Que lo pueden escuchar A partir del martes En www.punto.devista.rdb.com El blog De Rubén Darío Benjumea Y dentro de ocho días Nos escuchamos Punto de vista Punto de vista Los comentarios Las opiniones Y análisis Con la gracia Que tiene la política Punto de vista Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de vista Decimos todo